Música Como uvas en lagar, en las calles se maceran flores antiguas del olvidado perfume intacto, en las salas y en los patios de la Guadalajara de tradición. La garbosa canta sus consonantes y vocales y en los espejos de abolengo clava relámpanos. Música Estamos en el barrio de Mexicalcingo. En el barrio de Mexicalcingo. 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 Pero muy popular, un pueblo muy popular. Si su nombre significa etimológicamente en las casitas de los mexicanos, significa que eran chozas, que eran casas muy modestas y que no es sino hasta que la ciudad crece, que viene cierta prosperidad para la zona, diríamos que se reconstruyen con materiales, diríamos un poco, no digo de más calidad, dado que la mayoría de las construcciones eran de adobe, que era además uno de los principales materiales de construcción de toda la ciudad, no solamente de este barrio, pero eran casitas de muy pequeña escala, muy modestas, sin grandes pretensiones. De hecho, este barrio o este pueblo, otrora, es desde la calle del Arroyo del Arenal, hoy La Paz, anteriormente de Langloids, hasta Tolsa o Tolsa, Niños Héroes, y lo que viene siendo 16 de septiembre, ese cuadro formaba lo que es este barrio. Si ustedes lo recorren turísticamente, por ejemplo el domingo, se van a dar cuenta perfectamente de las construcciones que privan aquí, y van a encontrar muchas casas de obreros, algo así como lo que podría ser ahora la Infonavit, nada más que en casas hechas pues de adobe y en terreno firme. Las callecitas angostitas, sub y baja, sin ton y son, cuando abren calle Federalismo, Avenida Federalismo, todavía muere un poco más el barrio, porque desintegran la parte que queda. Recorran este barrio, hay callecitas muy simpáticas que no les encuentra el sentido por lo que suben y por lo que bajan. Hay unas callecitas hermosas y hay vestigios todavía de las inundaciones enormes que se hacían en aquellos años de este barrio bravo, el barrio bravo de Mexicacino. Y no es, bueno, sino hasta que se hace el templo, que por cierto vale la pena decir que este templo desde luego también se hace durante muchas generaciones, con muchas modificaciones, algunas desde luego no muy afortunadas, como pues esta torre que se le añade y que desde luego es muy poco agraciada, esta torre pues se le puso ahí a pesar de la existencia del INAH o del Centro Regional del INAH, y pues ahí está. Y uno a veces dice que preferiría que este templo tuviera solamente sus torres mochas a pues al añadido este que poco le agrega. Sí, antiguamente el templo tenía un altar de mármol blanco, entonces cuando llegó un padre, el señor cura Antonio Gutiérrez, él lo mandó a quitar y puso el actual que está ahora, pero era un altar de mármol blanco con piso de duela, con piso de duela donde había unas pinturas de frescos, de Juan Ángeles y Serafines en el altar también, que ya ahora ya no están. Por fuera está normalmente, no ha cambiado mucho, nada más, lo único que ha cambiado es la torre que tiene el campanario, que le pusieron nueva, que es relativamente nueva, pero normalmente la fachada sigue siendo la misma, que antiguamente, que yo me acuerdo, pero hace muchos años tenía hasta otra puerta de entrada, como la parte de la entrada principal tenía otra puerta, como se usaban antiguamente. Pues celebraciones importantes, aquí tenemos la visita del señor de la penitencia, que es muy venerado por todos, que se venera todos los viernes, con la traición de ponerse la corona, el martes de carnaval que se limpia el Cristo con algodones para regalárselos a la gente, para el miércoles de ceniza dárselos con el agua bendita, la avenida de Nuestra Señora de Zapopan, que es muy venerada aquí, porque todo el barrio de Micalcingo es muy mariano, siempre se le recibe como es debido. Nos visita porque hace su recorrido por todo Guadalajara, visitando todos los templos, o la mayoría de los templos. Entonces aquí nos toca recibirla, normalmente por el septiembre en octubre, ya cuando nos visita la recibimos bien, y después el 20 de noviembre le pagamos nosotros su visita a su basílica, para darle gracias por habernos visitado. Ella normalmente viene de aquí, son de Canato de La Paz, normalmente viene de San Antonio o viene de San Luis Gonzaga. Las calles se adornan con los colores de la Virgen que son azul y blanco, con las peregrinaciones que tenemos aquí de los catequistas, acólitos, los padres, y aquí se le recibe como toda la gente que viene, que ha vivido aquí en el barrio, siempre, normalmente, siempre viene, porque sabe que aquí se pone bonito, porque se le recibe muy bonito. Las calles se adornan con composturas de azul y blanco, con arcos, bombas y confeti, alfombra de alfalfa, alfombra de alfalfa y pinturas eclesiásticas, como ahora este año que se arregló con lo de la Eucaristía, del Congreso, de aquí del barrio de Mezcalcingo, nos vamos en la última semana de agosto a visitar la Santísima de Talpa, también, porque también la veneramos aquí en este barrio. A este antiguo pueblo que se convirtió barrio, y el cual además aparece en una obra literaria muy importante, muy importante sobre todo, pues, para quienes vivimos en esta parte del mundo, que es Flor de Juegos Antiguos, Flor de Juegos Antiguos, en Flor de Juegos Antiguos de Agustín Yañez, una de sus primeras obras, está ubicado en su primera parte en el barrio del santuario, pero después habla de que ese niño, ese protagonista de esas historias, se viene a vivir a esta otra parte de la ciudad, que finalmente, pues, es el otro extremo de la ciudad, la ciudad fue creciendo, y esos antiguos pueblos, ya referido a Analco, Mezquitán, el propio Mezcalcingo, pues, fueron siendo integrados, diríamos, a la ciudad que crece. Nos cambiamos hasta por Mezcalcingo. Qué extraño es todo por acá. Hasta los ruidos y el color de las cosas. Estoy como si en sueños, alguien me hubiera llevado a un país muy distante. Casi ni entiendo el modo de hablar que tienen las gentes del barrio. Sin embargo, con toda esa ciudad, estos barrios siguieron conservando su carácter, siguieron conservando algunas señas de identidad muy propias, y, pues, este, diríamos, sus vecinos, todo este vecindario, ha tratado de defender sus usos y costumbres, como se dice ahora. Pues, a vender, a vender mi mercancía esta que vendo aquí, cada año. Vengo los miércoles de ceniza. Tengo más o menos 40 años de venir cada año para estas fechas. Esa es una tradición, más que todavía que ahora. Venían muchas personas, por ejemplo, como este día miércoles de ceniza. La loza de barro que querían llevar, la compraban para llevar su agua. Bendita. Ahora, pues, sí se vende esa mercancía, pero traemos otra, pues, de todo revuelto. Pues, traigo, por ejemplo, platos, alcancías, jarro. Cuando puedo también traigo hoya, cazuelas, pero, pues, ahora no traje toda esa clase de mercancía. Venimos de Tonadá. El ruido sigue imperando en este lugar, precisamente. Fue ruidoso. Fue, y ha sido ruidoso. El ruido, el ruido que existía en este barrio, es el siguiente. Como teníamos el ferrocarril, los patios del ferrocarril, las andenes de carga, en este lugar, obviamente, era un pitido de trenes, como decían los habitantes, que me tocó a mí verles. El otro ruido era el de las, el de las, precisamente, de las cantinas, de los lugares que, que aquí había por, al por mayor, ya que el, el trabajador del rastro, siempre estaba forrado con un, una especie de arma, con la, sus herramientas de trabajo, ¿no? Que eran la, el, inclusive, y el afilador, y el afilador para, para el destazo de las, de las reces. Había una serie de cantinas con unos nombres, también muy, muy, muy espectaculares, muy bonitos. Aquí, por el camino, regalo por la de, la de Colón, precisamente, estaba el tigre, y estaba, también, la peluda, esas existían en ese lugar, el cocula, que todavía existe, el farolito, que estaba a, 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 a la derecha, la fuente, el chamuco, y algunas otras que, bueno, el, me acuerdo del bar Antonio, también ya existía, nada más ahora está remodelado. Se llama Bar Morelia, está desde, 1957, lo adquirió mi abuelito, pero ya tiene como, 10, 15 años más atrás. Lo trabajó, pues, lo trabajó sus 30 años, después pasó a mi papá. Estamos en servicio de 7 de la mañana, a 1 de la mañana, ese pigmenio González, entre 8 de julio, y Donato Guerra. La barra tiene sus 35, 38 años, y ya se está cayendo la cauna. Tenemos las famosas hierbabuenas, preparadas con vodka, también las hierbabuenas, también las sangrías, esas hierbabuenas las toman para lo que es la cruda, al día siguiente, que acabas todo, todo para la, eso. que es el atrio de la iglesia, era un tianglis en el siglo antepasado, posteriormente se hace el primer mercado, un mercado ya con edificio, en la época porfiriana, y por los años 60, se realiza otro nuevo mercado, en el mismo sitio donde estamos, el cual hace un año, fue derrumbado para cambiarse, ahora al nuevo mercado que tenemos a mis espaldas. Era un mercado pues similar al que se encuentra actualmente en Analco, en el lugar del mercado antiguo quedó ahorita un jardín, que ahora se le está denominando Plaza Mexicalcingo, pues ahorita apenas se está adornando, se le está llenando de arbolitos, de rosas, y lo que todavía nos hace falta pues son bancas, y pues poco a poco, poco a poco se va a ir esto llenando, vienen muchas familias ya los fines de semana. No, pues el nuevo mercado tiene todos los acondicionamientos necesarios para que los locatarios puedan trabajar, se les proveyeron todos sus equipos en acero inoxidable, los cuales pues eso hace para que la gente venga, vea limpio, con mayor higiene, y eso pues ha traído mucho más gente, las ventas han aumentado lógicamente en el mercado mexicalcín. Aquí tenemos quesadillas, sopes, gorditas, guaraches, omelettes, lonches, choriquesos, quequis, molletes dulces, molletes salados, y tenemos a la famosa suegra. La suegra viene siendo una sincronizada gigante, llevan cama de queso asadero, dos guisados, uno arriba de otro, y la volvemos a cerrar con otra cama de queso y otra tortilla. Se derrite el queso, la baño en salsa, y la sirvo con lechuga, crema y queso en la parte de arriba. Pero ya sabes por qué les dicen suegras? Dicen que por su similitud con las suegras de la vida de Real. Dicen que no te las acabas y no puedes con ellas. Guisados tenemos como 16 a escoger. Entre ellos está el chicharrón, picadillo, rajas, champiñones, papas con chorizo, carne deshebrada de res, hay pollo, frijoles, nopales, calabacitas con elote, la flor de calabaza, la médula de res, la papa natural, el requesón. Los viernes de cuaresma hacemos también camarón fresco. Con el negocio 12 años ya afortunadamente. El local, estamos en el local 23 dentro del mercado de Mexicalcingo. Este, ha habido un cambio favorable. La verdad fue para bendición. Las instalaciones más prácticas, más funcionales. En el otro mercado teníamos mucho problema de desagüe, de abastecimiento de agua. Entonces, en este lugar exactamente en el que estoy sentado, aparece a mis espaldas una grande construcción de tesontle rojo. Esa finca perteneció a una fábrica de calcetines y medias que daba ocupación a más de 500 gentes. Esa fábrica, un ruso, Nikolás Sarkov, con el que tuve una vez la emoción de platicar y preguntarle cómo era el país aquel. La casa aún existe. Atrás de la fábrica de Bojalza estaba la otra fábrica de jabón que era, él hacía carnitas y vendía jabón, un señor Fernández también. También aquí nació la fábrica de aceite, también, pero un aceite que no se vendía en botellado, se vendía por mayoreo, se vendía en latas, aquellas latas que había aceite. O sea, era un movimiento significativo en este lugar. Nace, nace aquí, en este barrio, aquí cerca de unos cuantos metros, la fabricación del refresco de cola que conocemos como Pepsi, ahora, aquí nace. Pues la Pepsi estaba precisamente en frente, aquí sobre Colón, donde ahora, pues son, este, tiendas de electrodomésticos, y en aquella época, mi abuelo médico, pues atendía a sus trabajadores ahí, que se cortaban por el manejo de los envases y todo, y se los mandaban a él. ¡Sas! ¡Suave! Vamos a hacernos la pinta, pero a mí me gustaría más ir a los baños del Tepopote, o al de las damas. También otra de las cosas que había en esta ciudad, era que se menciona que aquí había, una de las cosas que sobraba era agua, aquí había, este, pozos, bueno, había ojos de agua, manantiales, y después se hicieron, este, pozos, se hacían norias, donde sacaba agua, y pues esta agua se utilizaba para muchas cosas, una de las principales desde luego es para el aseo personal, y esta fue una zona donde había mesones, y donde había también baños públicos. Este negocio, pues tiene mucha antigüedad, porque iniciaron hace muchos años, eran los antiguos baños, el Nilo, que estaban en Corona, y Libertad. de ahí, hubo un traslado, y se ubicaron aquí, tenemos como 35 años. Mire, tenemos un área, que es el turco general, que comprende, a la entrada, unos vestidores, y ya al fondo, están tres salas de vapor general, y al fondo tenemos una pequeña alberca. A un lado están las regaderas, y ese comprende el servicio general. Al otro lado, tenemos, en la otra área, tenemos el servicio de vapor individual, y regadera individual. Es pequeño el servicio, pero, pues, dicen que es bueno. Tenemos también, para el servicio, tenemos perfumería, que los clientes, se les ofrece algo, luego tenemos una pequeña refresquería, en la que ofrecemos, este, algo de bebidas. Tenemos el horario, de 7 de la mañana, a 9 de la noche, y días, en días normales. Y el domingo, y días festivos, nada más, les servimos, de 7 de la mañana, a 3 de la tarde. En el barrio de Mexicalcingo, a la altura de, Avenida La Paz, y Montenegro, este barrio, además, pues, es famoso, en otros ámbitos, diríamos, de la cultura popular. Hay una de las versiones, más difundidas, y con mayor credibilidad, sobre una de las instituciones, gastronómicas, de Guadalajara, y de toda esta región, que es la torta ahogada, se cree, que, o afirma, que la torta ahogada, nació aquí, precisamente. Aquí empezamos, hace 45, 48 años, empezamos, a vender nuestras tortas, fuimos los primeros, en vender, aquí en la calle, había tortas, en local, pero en la calle, fuimos los primeros, a vender, en vender, tortas ahogadas. mi esposo, mi esposo empezó, aquí en la esquina, de donde era la aceitera, la gusa, hace 40 y tantos años, existía todavía, la aceitera, vendemos tortas, tacos, agua, de arroz, refrescos, y nada más. Las tortas, se preparan, con carnita de puerco, se abre el bolillo, se prepara, con carnita, se le unta frijolitos, y se bañan de salsa, y de chilito encima, los tacos son de papas, encima se les ponen frijolitos, buenos días, si hay tacos, 15, para llevar, si, si está bien, no se tarden, llevan papa adentro, son dorados, se les pone papa, encima se le llevan frijolitos, su verdura, col, frijol, y salsita y chile también, de lunes a sábado, trabajamos, descansamos los domingos, de 8 y media de la mañana, a 3 de la tarde, en Manzano, y Epimenio González. Este barrio también, ya en el siglo pasado, en sus orillas, se construyeron, los primeros rascacielos, que hubo en Guadalajara, esos rascacielos, pues no son otros, que el condominio Guadalajara, y el actual, Hotel Carlton, antiguamente llamado Hilton, estos edificios, aparecieron, y le dieron desde luego, pues ya otra fisonomía, a esta, a esta parte de la ciudad, a este antiguo pueblo, que se convirtió barrio, y bueno, pues más recientemente, la reconstrucción, o mejor dicho, la remodelación, de lo que fue, el antiguo cine Diana, que ahora está convertido, en el teatro Diana, que acaba de ser, este, inaugurado, y que desde luego, pues este, se agrega a todo ese corredor, a todo ese otro corredor, de lo que ahora es, la calle, 16 de septiembre, y que en otro tiempo, es decir, todavía, pensaríamos, a mediados del siglo pasado, formaban parte, de los patios, del ferrocarril, de México. yo, tengo 13 años, en la tienda, pero la tienda, tiene mucho más, mi mamá, de nada, sí, duró 23 años, con la tienda, y 13 que tengo yo, pues, aparte de los abarrotes, lo que usted ve, que no se ve en ninguna otra colonia, sino, lo que es característico, de un barrio, lo que viene siendo la verdura, tomates, limones, plátanos, jitomates, papas, tostadas, vendemos croquetas, carbón, refrescos, leche, pues, lo que viene siendo, menudeo, cigarros, desde un cigarro, un peso de chiles, sí, o esa que está allá arriba, ah, también, tortilla de máquina, tortilla de mano, mire, todo como para que, venga, y no tenga necesidad, de ir hasta el mercado, de ir hasta el súper, la mayoría de las cosas, las encuentra aquí, suave, un carretón de ladrillos, nos arrastró, hasta el puente de las damas, y de allí, otra vez a puro pincel, llegamos en un ratito, al tepopote,